Noticieros Teleurban La presunta hija de Joaquín Guzmán Loera niega las declaraciones publicadas por el periódico The Guardian. Según la publicación británica, Rosa Isela Guzmán Ortiz relató que la fuga de su padre fue un acuerdo con el gobierno mexicano y que el narcotraficante financió las campañas de políticos. La PGR busca citarla. El abogado de Guzmán Loera aseguró que su cliente desacreditó las declaraciones de Rosa Isela. Revelan que el actual procurador de Nuevo León, Roberto Flores Treviño, enfrentó procesos judiciales en Estados Unidos. Esto por girar cheques sin fondos en casinos de Las Vegas. El procurador aseguró que se trata de un golpeteo político en su contra, mientras que diputados locales piden que comparezca ante la Comisión de Justicia del Congreso local. Aseguró el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que estuvo mal diseñada la estrategia para combatir al narcotráfico la pasada administración. Al participar en el tercer foro de debate nacional sobre el uso de la marihuana, dijo que estas acciones generaron una escalada de violencia. En Guerrero inició la entrega de viviendas a las familias de Chilpancingo que resultaron damnificadas por los ciclones Ingrid y Manuel. Esto luego de que 239 casas fueron invadidas por desconocidos y recuperadas por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. La dependencia informó que continúa verificando la posesión legal de las viviendas del fraccionamiento El Mirador. Recrimina a la ex tesorera de Estados Unidos Rosario Marín el discurso del precandidato republicano Donald Trump contra los migrantes mexicanos. Al ser condecorada por el Senado de la República con el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto, la primera tesorera de origen mexicano en Estados Unidos, le recordó a Trump que fue en un gobierno del Partido Republicano el que la nombró funcionaria. Los fuertes vientos que se registraron en el Valle de Toluca en las últimas horas dejaron varios espectaculares caídos, árboles derribados y cortes de luz en diversos municipios. El más grave fue un espectacular en Metepec que cayó encima de dos vehículos que circulaban sobre Avenida Tenango, frente a una plaza comercial. House of Vans celebrará su aniversario número 50 a nivel internacional, una fiesta que se propagará por diferentes lugares del mundo y en México habrá grandes sorpresas. ¿Te gusta el sim pop y eres fan de V&B Nation? ¿Te gustaría estar en su concierto el próximo 12 de marzo en el Plaza Condesa? Para ganar solamente tienes que darle like a facebook.com diagonal teleurban y subir una fotografía demostrando qué tan fan eres. Para más información ingresa a www.teleurban.tv Informaron para Teleurban Giovanna Nieto y Eduardo Molina